Es una pena, después de todo el esfuerzo de tantas personas, tanto tiempo en la lucha por defender esta tierra, que al final, tanto de los tiempos de la coordinadora, con su duro trabajo de defensa legal, como todo el trabajo y el apoyo de todas las personas solidarias que vinieron a estar con nosotros, que al final, pues fuimos vencidos, la cosa es así. Yo me siento un vencido, pero un hermoso vencido. Es decir, al final, yo creo que de una manera otra, también los que seguimos aquí nos debemos a toda esa gente que se esforzó por nosotros. Estamos dentro del vaso del embalse de Itoiz, en lo que sería la margen derecha del río Irati. Y enfrente quedan lo que son las ruinas de la antigua ermita de San Miguel, que era la ermita que tenía Artozki en el alto. Este montículo que se ve aquí, primero, por detrás está rodeado de agua, hace una isla. Y ese era el sitio. Y una vez que pasabas el puente, entrabas a mano derecha a la casa de Allants, casa Carpintero, casa Janariz, que era la nuestra. Y a mano izquierda, cuando llegábamos ya donde lasca, estaba casa El Cucharero. Llegamos a esa casa en el año 1966. Era una casa sencilla, de dos plantas. Tenía una pequeña huerta dentro. Y bueno, pues ahí hicimos la vida desde muy chiquitos hasta que nos tuvimos que ir. Música Mira pequeña el viento que supla, hoy hace viento, viento del norte. Música Los buitres vuelan, dejan su sombra, dejan su sombra, los verdes sembrados. Las nutrias se bañan en burbujas de plata, burbujas de plata y de hielo. Y hay doce ardillas mirando al alba, mirando como te quiero. Música Bajo la tierra navega Lurrovi, es tímido y no quieren que le vea. Bajo la tierra duerme mi padre, en esta tierra está mi pasado. Y vienen de fuera a decir que me vaya, que aquí van a hacer un pantano. Y aquí me quedo, a defender mi casa, la de mis antepasados. La noche se hace larga, mirando, vigilando cuando... Ya me dijo, en Itoic van a empezar, no sé si me dijo este mes o el mes que viene. Ya ha desalojado. Estoy tirado las casas. En septiembre, así. Pues fíjate, viene de arriba la orden y jódete. Y no te pongas. Pero tú te crees... Si toda la gente gorda mira por la baja. A esos bastantes cojones les importa que mueran mil, como que mueran dos mil, como que mueran siete millones. ¿Qué les importa? Si ellos tienen el currusco asegurado y tienen todo. El embalse de Itoic ha puesto, ha hecho a muchos, gente gorda, ladrones. Pues ya el año 2003, a finales de mayo, víspera de las elecciones que hubo en el momento, pues llegó el aviso de que el segundo domingo de septiembre, 14, creo recordar, tenía que quedar el pueblo vacío. Y así casi fue, ¿no? En aquel momento. Ese verano fue bastante desagradable. Había, pues, guardia civil, policía foral en el pueblo, un pueblo de 40 habitantes en cada esquina, ¿no? Todos perfectamente camuflados con sus pasamontañas. Y así pasamos ese verano. El último día sí que al final ya la presión era tan fuerte que les pedimos que se fuesen del pueblo. Que si no iban a ayudar no pintaban nada ya, ¿no? Y entonces, pues sí, ellos marcha atrás y nosotros marcha adelante, pues cruzaron el puente. La noche se hace larga mirando, vigilando, cuando venden los guardias. No llores, madre, que cuando vengan tendré la escopeta cargada. Y mira cómo llora el río del Irati, ¿por qué le van a cortar a las alas? Los que solo se acordaron de nosotros para robarnos la casa. Las putrias se bañan en burbucas de plata, burbucas de plata y de hielo. Los dos de ardillas, tiras la verba mirando como te quiero. Del día de marchar y el después, pues se te queda esa sensación de que, por qué clase de animaña te toman, ¿no? De cara a que tengan que arrasar con la historia de, vamos, 500, 700 años, ¿no? Qué necesidad había de generar tanto daño y tanto dolor, ¿no? Porque eso es lo que se siente, alguien cuando ve su pueblo destruido, ¿no? Ves cómo destruyen la iglesia, ves cómo destruyen el lavadero, la bomba que alimentaba el agua para la que bebíamos cuando teníamos problemas, el cementerio, o sea, llegar a destrozarlo de esas maneras, ¿no? Esas son cosas que, bueno, yo desde luego que no hubiese podido soportar verlas, ¿no? Pero generó un dolor innecesario, yo creo, hoy en día. No creo que eso se atreva nadie a hacerlo, vamos. Y si la persona que ordenó aquello vive, debieran tenerla bien localizada y apartada de la sociedad. Tanta maldad no se cura. O sea, yo a esa persona no creo que pueda tener remedio tomar una decisión de ese estilo. Por fin, por fin, por fin, por fin. ¿De qué no puedo laver los chufes? ¿De qué no puedo laver los chufes? Pues yo de mi época en Artozki sí que tengo un recuerdo que no lo olvido y me acompaña siempre, que eran los paseos con mis dos hijos pequeños, de tres y uno, previo a tener que irnos. Eso querer ir a todos los sitios para ver si se empapaban, aunque sea por la piel de lo que estaba ahí. Y el camino de Kiza, Parrataca, que era otro sendero con un portillo donde se divisaba bien todo el pueblo. Disfrutar de esos momentos es una de las cosas que no espero olvidar nunca y no quiero olvidarla. ¡Gracias!